Me impresionaste Mookie, me impresionaste con eso y hay muchas personas que califican tu actuación como la actuación de un showman, o sea un hombre orquesta, pero yo quisiera probar realmente, sabes que estoy desconfiado. No, 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 yo lo que quiero, tú sabes que es uno de los elementos más cubanos. Qué desconfiado tú eres. No, yo soy así, yo soy, yo soy, a los churricos te voy a comprobar. ¿A los churricos qué es a los churricos? Tú verás, hay un elemento muy cubano que es el pie forzado. Ah, sí. ¿Tú te atreves a contestarme un pie forzado si yo te lo digo? No, sí, yo soy improvisador también. Bueno, pero ahí va, a los churricos, pies forzados. Prepárate, a ver, espérate, voy para allá. Si empujas un poco más, sale por el otro lado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si empujas un poco más, sale por el otro lado. Ataca. Bueno, vamos a ver. Para un drenaje biliar, me fui a un médico en La Habana. Oye, esto es churrico. Para un drenaje biliar, me fui a un médico en La Habana. Por cierto, que esa mañana no pude desayunar. El doctor me hizo tragar una manguera apurado. Y yo le dije a Torado, doctor, ya me está llegando atrás. Si empuja un poco más, sale por el otro lado. Está bien, está bien. Pero a mí me gustaría, porque yo soy de la gente que hay que convencerme doblemente, en otro contexto. ¿Otra vez? Otra vez. Para que tú veas que yo soy difícil, mi hermano. Otra vez. Mira a ver si puede. A ver, ¿cuál es otro viejo? No, no, este mismo, este mismo. Si empujas un poco más, sale por el otro lado. A ver, ataca. Bueno, vamos a hacerlo entonces en tiempo, son. Fui a ponerle una cortina en el baño a mi mujer y le tuve que meter el tubo con vaselina. Oye, le di como una escofina, pero le di demasiado. Y ella me dijo, cuidado, fíjate por dónde vas. Si empujas un poco más, sale por el otro lado. Si empujas un poco más, murguita, sale por el otro lado. Apretarte realmente me has convencido. Me has convencido y a mí me gustaría entonces corresponder. ¿Vas a cantar tú también? No, no, corresponder porque tú tienes tu arte de las cosas y a ver si la directora me permite, tengo que mirar para allá para presentarte una estampita esa que yo hago. ¿Qué tú crees? Ah, me parece formidable. Una estampa que te la voy a dedicar a ti y a toda la gente que me está mirando por ahí, porque para que se encanten. Un chance, voy para allá. Como yo digo siempre, rueda video, niño.